Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros en este primer foro hispanoamericano de innovación en higiene bucal. Estoy más que feliz, el día de hoy empezamos unas jornadas que van a estar durante todo el mes, todo el mes vamos a estar trabajando. El día de hoy son conferencias, el día jueves tendremos nuestro debate y también el día sábado tenemos nuestro workshop. Ahí me toca sobre la importancia de la higiene interdental en la prevención y mantenimiento de las enfermedades periodontales. ¿Es el hilo dental eficaz en este tipo de pacientes? Y el doctor Carlos Montagudo y por supuesto nuestros patrocinadores de Oral-B. El tema que yo escogí se llama rutinas de cuidado interdental, mi especialidad es periodoncia e implantología. Y básicamente este tema me parece fundamental porque ya como dijo el doctor Geriano, transmitimos... Entonces vamos a hablar nosotros de organización de la higiene interdental, Carlos. Agradecerte por la invitación y agradecer también a Oral-B por la organización y a Perio MX. Siempre es un agrado estar contigo en estos temas y sobre todo en esta parte de higiene y prevención que para nosotros es sumamente importante. ¿Ok? Bueno, esta pregunta justo la leímos en público pero también es como muy personal, ¿no? ¿Es solo responsabilidad de un especialista en periodoncia dar todos estos pues indicaciones como ustedes nos lo dijeron? ¿O realmente un odontólogo general es el que debe de decirte desde el instante? Pero Marti, yo iba a mis limpiezas cada seis meses con mi doctor, etc. Entonces yo creo que es una responsabilidad de todos. Desde uno mismo, buscar la información que hoy en día es mucho más sencillo y de ahí algún especialista para que te pueda orientar acerca de lo que tienes que utilizar. Claro, definitivamente los alcances en cuanto a higiene interdental no deben ser solamente dados por un especialista, como bien lo dice la doctora Cindy. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad en mi tesis de maestría de trabajar periodontitis crónica en ese entonces en niños, ¿no? Y había prevalencia en niños, imagínate, obviamente de un sector socioeconómico muy bajo. Yo opino lo siguiente, de hecho voy a ir un poquito más allá. Creo que la periodontitis es una, de hecho por la OMS está catalogada como una enfermedad no comunicable, bastante prevalente. Como dije, un más del 50% tiene periodontitis, el 90% tiene gingivitis, periodontitis avanzadas, severas, estadio 3-4 que se denomina hoy en día. Muchísimas gracias a todas las personas que están viéndonos hoy en vivo desde todos lados del mundo. Se preguntarán algunas cosas al respecto porque, por ejemplo, es, bueno, ¿y qué pasa si no, y de hecho nos lo preguntan todo el tiempo? ¿Qué pasa si no entra el cepillo interdental? Puedo tomar uno para ti, Neno. ¿Qué pasa si no entra el cepillo interdental en la zona? Y aquí es, esta es la muestra del cepillo, ¿cómo viene a la presentación al público? En los sitios, ¿no? Hemos dejado de tener que decir a los pacientes que, bueno, pues hasta donde entre, no trates de forzarlo porque vas a generar daño. Ahorita vamos a platicar qué pasa y qué alternativa tenemos en los sitios más estrechos. Pero entonces vamos al modelo figurado, ¿sí? Vamos al modelo figurado cuando a continuación aquí en nuestro foro, ¿sí? En nuestro foro y nuestra mesa clínica y le pedimos a nuestros queridos compañeros que están en este foro hispanoamericano de innovación por higiene bucal que pongan, la imagen no es muy bonita, es una mandíbula de cerdo, ¿sí? Y a todos nuestros asistentes, si nos pueden ayudar a que pongan sus cámaras y nos muestren el acceso del cepillo interdental. Bueno, amigos, todos muy buenos días. Tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para toda América Latina y para el mundo en esta jornada número dos del foro hispanoamericano de innovación en higiene bucal. Estamos ya más que felices, más que felices estamos transmitiendo. Vamos a checar los controles, el programa es completamente en vivo. Muchísimas gracias, ¿sí? Estamos ya en vivo. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos todos a esta jornada número dos del foro hispanoamericano de innovación en higiene bucal. Una primera parte de la presentación de un estilo un poco menos virtual, si queremos, ¿no? Entonces, no sé si se llega a ver bien, pero quería ir un poquito más a lo analógico, y como dice acá en el cuadro, como me gusta decir, tipo old school, para empezar a ubicarnos en este tema que vamos a ver hoy. Si te parece bien, puedo ir arrancando, porque nosotros vamos a estar tratando tres puntos fundamentales a lo largo de esta charla. Las recesiones gingivales. Por un lado, vamos a tener el tema central de este foro que se ha organizado, ¿no? Con Perío MX y Oral B, que tiene que ver con la higiene oral. Y el tercer punto que tenemos que relacionar, tiene que ver con la higiene, con esta tecnología de cepillos eléctricos, cepillos mecánicos. Mi nombre es Renzo Cahuana Vásquez, yo soy dentista, soy nacido en el Perú, y hace muchos años ya trabajo con investigación. Desde el 2012, yo soy parte del grupo de investigación de Procter & Gamble, trabajo en la Dirección de Salud Bucal, y mi principal objetivo en mi empleo es diseñar y realizar estudios clínicos para diversos productos dentales, pero más enfocados en el estudio de los cepillos eléctricos con tecnología de oscilación y rotación. Y bueno, hoy día les quiero mostrar la evidencia científica que se tiene con relación a estos cepillos, ¿no? En el medio de esto, nos podemos dar cuenta que las redes sociales y los medios de comunicación mienten, todos mienten, porque la realidad de América Latina, la realidad de México, la realidad del mundo, que hoy en día todos estamos ensimismados en medio de una pandemia, en medio de una epidemia, que podríamos mencionar de esta manera, nos conlleva a que estas cosas son solamente fantasía. Tú puedes abrir el Instagram o el TikTok y ves gente bonita bailando, o ves bocas con chochitos, bocas con lentejuelas, pero la realidad del día a día es la gente que está en el metro, en el subte, que está tomando un bondi, una microboats, ¿no? Como le decimos aquí, una micro, que está codo a codo tratando de guardar sana distancia, la cual ya no existe acá, ¿sí? Hoy les podemos poner tapabocas, barbijos a cada una de estas personas, y al final del día sigue siendo lo mismo. Dándoles la gran cordial bienvenida a este foro, a este perio debate que tenemos hoy en esta transmisión de Imperio MX. Y bueno, Anita, ¿qué te parecieron? Ya platicamos acerca de los conferencistas y ya están a nada de entrar, y bueno, pues yo fui parte de ellos. Un gran tema, ¿no? El día de hoy. Me encantó, me encantó. Igualmente le entendí la pregunta, escuché que si un paciente podría sustituir el cepillo manual por una eléctrica. En principio yo creo que, yo estoy convencido de que sí se puede sustituir. Quizás el eléctrico tiene algunas cuestiones en cuanto a la practicidad para tenerlo en algunos sitios, con lo cual, por ahí, si un paciente, supongamos más allá de que los eléctricos están preparados para viajar, pero el paciente va al trabajo y el trabajo quiere hacer su higiene. En ese caso creo que igualmente tiene que estar entrenado para la utilización de un cepillo manual. La pregunta, yo soy un convencido de que, de forma general, las personas deberían cambiar el uso del cepillo manual por un cepillo eléctrico. Lo digo por muchas razones. Primero, desde el índole personal, porque yo también, cuando me hice parte de Procter & Gamble, yo usaba solamente cepillo manual. ¿Ok? Y cuando comencé a usarlo, uno siente definitivamente una gran diferencia. En el lado latinoamericano, ¿no? Es una realidad que hay mucha evidencia científica de que el cepillo eléctrico es más efectivo en la eliminación de la placa, en el control del biofilm, esto es indudable. Pero, bueno, yo me encuentro viviendo un día a día muy complicado, viviéndolo también junto con Axel y Renzo, seguro también lo sabrá, cómo vivimos en América Latina. Y desgraciadamente me encantaría decir que sí, que el cepillo eléctrico sustituye al cepillado manual. Pero la realidad es que no. Bienvenidos todos a nuestro workshop, nuestro primer workshop con paciente. Es el segundo, es la jornada número dos y es nuestro primer workshop con paciente. Estamos más que contentos. Gracias a todos, bienvenidos todos. Estamos ya transmitiendo, son las, sí, 10 de la mañana, hora del Centro de México. Vamos a ver, vamos a ver cómo está la situación y ahorita vamos a conectarnos. Vamos a hacer el cambio de pantalla. Vamos a verlo, vamos a ver. Bueno, pues como están viendo ahorita, están observando a un paciente con brackets, ¿no? Con brackets. Nuestro querido amigo tiene esta situación. Ya, fíjense que hay algo bien especial. Voy a hacerlo hacia abajo. Sí, voy a hacerlo hacia abajo. Perfecto. Podemos poner un poquito más a cuadro. Maravilloso. Quiero que vean esto. Quiero que vean esto. ¿Puedes hablar tantito? A veces, bueno, piensan que por la dificultad de accesar a ciertas zonas, el cepillo eléctrico, eléctrico no es una buena opción. Pero definitivamente, como se los había comentado al inicio, el tamaño del cabezal, que es un cabezal individual, que va a ir limpiando diente por diente, y la combinación de movimientos entre los movimientos de pulsación y los movimientos de rotación con oscilación, van a lograr accesar a estas zonas de difícil acceso y obviamente remover más placa en estos sitios. Bueno, pues este es el siguiente caso, Maravilloso. Maravilloso y seguidores todos, muchísimas gracias por estar acá. Estamos hablando acerca de las bondades del cepillo eléctrico. Paciente también joven, fumador, y parece ser que también hay un daño gingival. Vamos a explicarle ahorita qué es lo que vamos a hacer. Y más que lo del daño gingival, es la inflamación de la encía. En las conferencias y en el debate que tuvimos esta semana, Maravilloso y seguidores todos, que lo pueden ver incluso ya está en Facebook, que está en YouTube, se hablaba mucho de qué tanto disminuye el sangrado el cepillo eléctrico. Bueno, hay gente que incluso ni se da cuenta que le sangra la encía, porque recuerden que en pacientes fumadores no es común, no es común el sangrado. Eso es algo bien especial que llega a suceder. Pero lo vamos a aplicar también muy bien en pequeños, en niños. Y este paciente, Mareli, y queridos seguidores todos, que bueno, gracias por seguir aquí en este workshop, pues nos va a decir mucho, porque ¿qué hay del cepillo eléctrico para niños, para pequeños? Mucha gente piensa que el cepillo eléctrico no es para niños. Y bueno, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Bueno, pues tenemos una paciente pequeñita de ocho años de edad, ¿no? Una edad bien especial, bien especial, porque, pues como ustedes sabrán, es la edad donde, pues los niños piden tablets y play y Xbox para, creo que, creo que ese, creo que ese abre bocas es muy pequeño, es muy grandote. Bueno, los niños están más, vamos a hacerlo con el espejo, los niños, ahí estás muy bien, los niños están más familiarizados con las tecnologías, porque pues tienen ya... Para que vean que esto es completamente en vivo, estamos muy felices, muy contentos en la jornada número tres, saludos a todas las personas que están conectando, saludos a todos los seguidores, jornada número tres de nuestro foro hispanoamericano de innovación en higiene bucal, muchas gracias, muy buenos días, Diane Palacios, ¿cómo estás? ¿No tienes clases ahorita, Diane? Bueno, pero eres bienvenida. Hola a todos, vamos a saludar tantito a todos para que se calienten los ánimos, aquí en la Ciudad de México hace calorcito, pero sé que en muchos lugares, hace frío, sé que en muchos lugares hace calor, etcétera, pero bueno, tenemos a Fernando Champó, tenemos a Leo Cerrato, Tomás Pérez, el doctor Montiagudo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Que la higiene oral tiene que ser conducida y supervisada hasta por lo menos los siete años de vida, los padres tienen que ser sujetos activos en los cuidados de la salud oral de sus hijos, sobre todo en los primeros años de vida, todos los días me encuentro con la frase de un padre, pero si ya se se pilla solo, imaginaros a un niño de tres años de edad cepillándose solo, si no sabe niantarse los cordones de las zapatillas, si no sabe vestirse o peinarse solo, ¿cómo podrá o cómo se revisará la higiene bucodental? Las características clínicas de la encía, los márgenes ingivales, pero también es importante reconocer que la prevención es algo sumamente relevante en el área de la odontología, entonces basándonos un poco en la literatura podemos demostrar que en la periodontología 2000, justamente en este año lanzó este artículo que habla sobre la higiene oral mecánica y su importancia para la prevención de las enfermedades, entonces aquí se concluye algo que ya hace muchos años se había tratado, que es que la acumulación del biofilm genera enfermedad periodontal. Además de desarrollarla en el ámbito clínico y averiguar componentes de las pastas dentales, para elegir cuál es mejor, cuál puedo recomendar, quiero que sea una presentación que pueda dejar en algo también el conocimiento científico de cómo yo puedo tomar esa decisión de darle una recomendación a mi paciente, y cómo es que uno hace en el día a día elecciones de materiales en la consulta, en este caso de recomendación en una pasta dental, y para eso se estudia bastante, hay mucha, mucha ciencia detrás de ello, y quería compartir tres o cuatro evidencias muy fuertes que son las que deberían marcar nuestro día a día. En cuanto a función de la pasta dental sin flururo, ¿realmente hay evidencia de suplicidad en utilizarla? ¿Usted qué piensa de esto? ¿Qué nos debería platicar a hacer? Buena pregunta, y justo voy a contar una experiencia que tengo muy reciente con la pasta dental y flururo. Decía, si bien específicamente el flururo no está indicado para el tema de la gingivitis y la periodontitis, pero sí quiero contar algo muy importante, que acá en Perú hemos tenido una experiencia, ¿no? Recientemente se ha trabajado y producido para el Ministerio de Salud del Perú una guía de práctica clínica del uso para la prevención y uso de pastas dentales en niños. Ahí la doctora Luciana Seguro es la experta. Pero también hay alternativas, hay alternativas. Sí que me encuentro con mucha frecuencia en mi práctica clínica con pacientes que no quieren, no vienen al flururo, más que nada por un desconocimiento, básicamente, porque el flur es malo pero no saben muy bien por qué es. Alternativas, por supuesto, que hay pastas dentales con hidrognano, con zapatitas, por ejemplo. Existen otros productos que no son pastas dentales, y que, bueno, sí son pastas dentales, pero no se utilizan para cepillarse los dientes, como por ejemplo el recaldeño. Porque si es que es un paciente que no quiere utilizar pastas dentales con flurur y nosotros insistimos, pues simplemente no lo va a hacer. Entonces, lo que hay que hacer hincapié en nuestra entrevista con los pacientes es que el flurur no es malo, el exceso sí. Y el punto principal es que el exceso muchas veces no viene de las pastas dentales, viene de la cantidad de flurur por partes por millón que se presenta en el agua. Entonces, esto debería ser tratado a nivel de salud pública. Por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos sitios puntuales en donde nuestros pacientes tienen fluorosis, precisamente por el exceso de flurur que tiene el agua. Ya que terminó el buen fin, estamos bien contentos aquí mostrándoles a todos este workshop, el tercer workshop de la jornada 1 de los 3 del Pobre Hispanoamericano de Innovación en el Instituto Mexical. Y hoy les tocó el tema a uno de los puntos que más me gusta porque es lo que más usamos los mexicanos y los seres humanos en el mundo, que son las pastas dentales, las cremas de flururur, ¿no? Y Oral-B también está, pero aquí lo interesante es que Oral-B, la pasta Oral-B tiene ya un componente más especializado, por eso comentaríamos a la gente que deberían visitar su entrevista, ¿no? Porque a la vez se van como que al comienzo, ¿no? La textura es libre de biofil. Me parece excelente, me encanta. 1.100 partículas por millón de estaño, ¿verdad? Sí, trae 1.100 partes por millón, doctor. Es una de las fórmulas, sí. Así es. De hecho, puede ser recomendado en niños a partir de los 6 años, porque por ahí si preguntan de repente por los beneficios que nos brinda en odontopediatra, se puede usar a partir de los 6 años, por la cantidad de flururur que es de 1.100 partes por millón. Ya estamos listos para mostrar algo, una mesa clínica pequeñita. Si nos haces favor de que ya podamos dejar de compartir la pantalla del doctor Beto y podamos verlo. La verdad es que algo que mencionan mucho de esta pasta, sí, vamos a verlo. Algo que nos mencionan mucho de esta pasta es este... que tiene una microespuma, Beto. ¡Suscríbete al canal!